bienvenidos a cosas de campo hoy vamos a hacer un vídeo rápido de cómo cambiar las pastillas de frenos delanteras de un ford fiesta creo que del 2012 pero bueno este vídeo puede valer también para cualquier otro vehículo primero tenemos que ir a la tienda de recambios y comprar las pastillas para nuestro vehículo podemos llevar el manual serán en total cuatro pastillas dos para cada lado aquí las tenemos ya para que las veáis bueno no se ve muy bien pero con que sepáis que vienen las pastillas vienen los tornillos cuatro en total los estoy enseñando dos pero son cuatro en total y vienen también estas chapicas que también las cambiaremos nos viene todo primero podemos girar la rueda hacia afuera aunque tampoco es muy necesario después pondremos el freno de mano ya que es para las ruedas traseras las delanteras no las pondremos la primera marcha con una llave de cruceta o la que nos venga en el vehículo aflojaremos un punto los tornillos solamente un punto una vez que tengamos por los unos tornillos pondremos en su sitio el gato elevador del vehículo y elevaremos el vehículo hasta qué la rueda se despegue la rueda se despegue del suelo ahora con la rueda despegada ya del suelo terminaremos de sacarla una vez sacada la rueda la pondremos por seguridad debajo del vehículo por si se fuera el gato quedaría en la rueda una vez hemos quitado la rueda ahí vemos la mordaza y podemos quitarle a ver que nos pongo el vídeo que se vea bien desde aquí estos dos tornillos este y este tornillo en algunos vehículos con quitar un tornillo es suficiente pero en este caso como con el kit nos vienen tornillos nuevos pues quitaremos los dos y además en este caso este vehículo da la casualidad de que no podemos girarla bien porque el latiguillo no nos deja entonces quitamos los dos tornillos y ya podemos sacar la mordaza ahí sacaremos las pastillas de freno antiguas simplemente con la mano haciendo un poco de fuerza hacia afuera y con una mano solo no puedo una pastilla y la otra pastilla veis en comparación con las nuevas que son estas las viejas se ven mucho más desgastadas una manera de saber que tenemos los frenos ya desgastados que los tenemos que cambiar es porque cuando frenamos nos chirrían ya que hay una chapita de estas que pega y es lo que produce las vibraciones que es un testigo ahora quitaremos las chapitas también y colocaremos las nuevas una vez tengamos colocadas las chapitas pondremos las pastillas de freno lo mejor para colocarlas es en esta posición que estoy metiendo yo ahora la metemos y empujamos y vamos girando y que se nos meta de los dos lados ahora con un gato sargento o con algún otro elemento tenemos que presionar no sé si lo veis a ver si la mordaza hacia adentro para meter las para meterla adentro para meterla adentro veis he puesto el gato sargento en esta posición y la hemos metido para adentro una cosa que nos puede llegar a ocurrir o que seguramente nos ocurrirá es que cuando hagamos esta operación nos suba el nivel de líquido de frenos incluso si observáis por ahí abajo hay unas gotas en este caso se nos ha incluso salido pero eso ya lo tenemos que ir revisando después de poner las pastillas nuevas de freno una de las operaciones que tenemos que hacer es revisar el nivel de líquido de frenos y luego también pasado unos kilómetros igualmente lo volveremos a revisar bueno que os lo enseño estos llevan un muellecito entonces para meterlo si no no es esto lo empujaremos un poco y meteremos la mordaza en la misma posición que estaba pondremos los tornillos nuevos y los apretaremos de la misma manera que estaban y ya montaremos la rueda gracias que como os he dicho, se nos ha salido, está al máximo y ya tenemos las pastillas de freno cambiadas ahora, a la hora de empezar a frenar tened cuidado de darles varias veces al freno ya que hasta que el líquido de frenos se ponga como se tiene que poner tened en cuenta que los pistones y todo nos ha cambiado de posición y ya sabéis, dadme un like, suscribiros a mi canal y dale a la campanita, hasta luego amigos